Oigan, fíjate que más tarde se va a tratar el tema de la traición. Rodrigo Cachero hizo, hace unos meses, ustedes recordarán, hizo pública su separación al enterarse que su esposa ya andaba con otro. El actor quiere cerrar este ciclo y mandó esta indirecta, pero bien directa, con su anillo de bodas y pone hace exactamente seis años que formé parte de una de las bodas más armoniosas y amorosas de la que he asistido. Si alguien hubiera vaticinado lo que iba a ocurrir en el 2023, lo hubiera tachado de tonto y hasta hubiera apostado mi mano derecha de lo imposible y absurdo que podría ser siquiera pensarlo. Pero pues no somos dueños de nada y no podemos controlar ni personas ni decisiones. Lo que sí es que las quejas y los lamentos por lo acontecido no sirven de mucho. Hay que aprender a caer, a sacudirse, a levantarse, a sonreír, a vivir el presente. Yo no lo veo como una pérdida, al contrario, agradezco a la vida por todo lo que me ha regalado, por mi familia, por mi salud, por el trabajo, mis parejas y sobre todo por mis hijos que son lo más hermoso de esta existencia. Hay veces, dice Rodrigo Cachero, que se gana perdiendo y otras que se pierde ganando. Estoy seguro que yo formo parte de la segunda opción. Y con eso quiere cerrarse. Y con ese discurso, o sea, quiere cerrar en los comentarios. Pues no, 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 no creo que sea lo adecuado porque es una reflexión que él hace y está bien, pero no la compartan porque aquí se ve claramente o al menos en su escrito que no ha sanado. Una que no ha sanado. Dos, me parece que si quiere hablar de un mensaje, hable sobre él. Ya no esté recordando el error que tuvo a Dianés porque tienen dos hijos. Y de verdad a Dianés, al principio ella limitó los comentarios y después ya los abrió, le llegan una cantidad de insultos como si de verdad hubiera faltado a las casas de todo México. Entonces, mi recomendación, mi consejo, que no pidió, pero yo ahí se lo doy a Rodrigo Cachero, es que deje, hable de él y en cómo va sanando él sin estar recordando este episodio y este error, porque lo único que hace es reavivar los insultos que recibe a Dianés, que desde un principio reconoció que se equivocó. Sí, porque aparte dice, yo no controlo decisiones ni acciones, echándole a Dianés como bien comentas. Entonces, la última parte está bonita, la primera se la pudo haber ahorrado para él, porque esto es como, pues yo quise todo, yo la amaba, metí las manos al fuego, pero y ahí viene una queja todavía en contra de a Dianés, ¿no? Y una ruptura que sí, a Dianés, repito, no hizo bien las cosas, reconoció su error, pero una ruptura viene de dos. No es solamente a ella se equivocó y yo hice todo perfecto. No, también uno reconocer qué es lo que tiene, y ese es el tema de, uy, se va, se va a poner bien bueno el tema, porque es justo el tema de hoy. Yo sigo intrigado porque no los conozco a nadie. Pero el tema está interesante. No, el tema está padrísimo. No, somos psicólogos, entonces por eso viene un experto. Yo solo hablo de una posición que estoy viendo a una mamá que está aguantando todos los insultos porque, pues, decidió hacer público el papá de los niños la situación de pareja. Claro, para que luego digan no se metan. Exacto.